sometiéndose a la autoridad. Es importante entender que en este mundo existen autoridades y que nada menos y nada más que por Dios han sido establecidas. En el libro de Romanos capítulo 13 verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entiéndase autoridades civiles, autoridades militares y autoridades espirituales. Hombres, mujeres de Dios que han recibido la investidura y la autoridad para gerenciar y gobernar dentro del pueblo de Dios. Obviamente están las autoridades civiles, está todo lo que tiene que ver con los magistrados, jueces, policías, militares. Todo esto es parte de la autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Resistidla es resistir a Dios. Por eso es que es importante someternos a Dios y obviamente someternos y sujetarnos a las autoridades. No te compliques la vida. Sujétate. Gracias.